¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Qué negras nubes crecen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué? 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 ¡Ay, chú, ay, chú, ay, chú, ay, camo ya! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay, 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 chú, ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay! ¡Ay, chú, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay, chú, ay! ¡Ay!